¡Hey! ¿Qué ha pasado? Muy buenas, volvemos al canal con un poquito de League of Legends Tengo que deciros que he estado ausente en el canal básicamente pues porque he estado malo Bueno, de hecho lo sigo estando, pero ahora un poquito menos Ya lo he estado avisando yo en los últimos vídeos que he subido Que se me estaba empezando a taponar la nariz y tal Y grabar así de esa manera pues es un coñazo Porque cada dos por tres estaba estornudando, tenía que sonarme Tenía que, ¿sabéis lo que os quiero decir? No estaba muy fino, era un coñazo La verdad ahora estoy un poquito mejor y pese a que sigo teniendo la nariz en taponar Ya es bastante menos y ya puedo grabar un poquito Que tengo ya, tenía monos, joder Ahora vamos a ver contra qué jugamos Tío, pues la verdad que tampoco, ¿es Rayjungla? Hostia, los putos diamantes, tío ¿Cómo trolean en las partidas normales, tú? ¿No pueden jugar a una buena o qué? Me cago en la hostia Pues ya os digo que vamos, Nautilus 2 contra Erelia La verdad que es un enfrentamiento un poco puñetero Pese a que yo tengo un escudazo que me absorbe bastante y escala con vida Erelia tiene una W que daño verdadero que encima le cura 30 por hit Y tiene una R que encima se cura Así que va a ser muy difícil Esta línea va a ser muy difícil Seguramente tengamos que usar el ancla para escapar Si no viene nuestro Rayjungla Así que ellos van a ir ya top La jungla tiene una Rengar en medio a Nibia Y abajo tiene a Varus con Blitzcrank Nosotros pues soy yo, Nautilus arriba Rise en la jungla Serate en medio, Baja Bain, Morgana Deciros también que Como siempre las maestrías las tendréis en un comentario En la descripción, no, en un comentario Las maestrías, el orden de compra, las runas, todo Ya sabéis Y vamos a ver, ya os digo, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va la partida Que de momento tiene pinta Y vamos a estar bastante jodidos Quiero hacer un try a ver que se ha subido Irelia Pues no, pensad que se había subido la E Pero no No sé qué se ha subido, ¿eh? Este lo perdemos Ahí Vale, se ha subido la E, ¿eh? Sí, sí se ha subido la E, sí Vale, pues mirad, ¿eh? Cómo le hemos bajado la vida Vamos a pegarle ahora otro beso Si se acerca a farmear este minion Ahí está Tened por cuenta que Nautilus tiene un daño horrible, ¿eh? Tiene un daño horrible Y ahora porque lo estoy jugando con la tenaza Pero hay otra manera de jugar Nautilus Que es con el trueno Que el trueno proquea con las tres cargas de la E Y la verdad que está súper roto, ¿eh? Pero vamos Pero roto lo más grande Vamos a darle otra, ¿eh? Ahí lo llevas ¡Ay! Nos ha cortado el básico, tú ¡Qué mentira! ¿Nos ha cortado el básico? Venga, ese creep a mí Vamos a guardarnos Que pese a que tienen un rengar No me fío yo un pelo de Naide De Naide en la vida Venga, ese creep a mí Básico de Erelia Y la E Ahí está Y ya os digo que con el trueno Proquea bastante Pero bueno, esta maestría me da un poquito más de sustain Y quita un tanto por ciento de la vida Y va a venir, va a venir bien Somos nivel 3 Hay que jarasear Ahí está ¡Habemos perdido el gordo! ¡Habemos perdido la tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Venga Ahí está Ya os digo que tiene mucho daño el bicharraco este, ¿eh? En la etapa de... 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 De lo primero del juego, tío En el early Tiene un daño increíble, ¿eh? Ya sabéis Ahora Ahí está Vamos a hacer algo... No Si se arrimara por aquí y le pegaba un ancla La sacaba debajo de torre Y como yo tengo que volver a línea también A mí me vendría muy bien La jarasearía lo suficiente Como para que no me matara Y que se quedara línea un poco toca ahí ya ¿Se va a comprar el brillo primero? Pues muy bien, Erelia Venga, nosotros vamos a comprarnos esto Vamos a comprarnos... Almadurica un poco Un ping Y vamos a tirar el TP Porque lo necesitamos, ¿eh? Esto ya sabéis que a mí no me gusta hacerlo Porque si está Rengal por aquí Y me como un pedazo de ganqueo Y no tengo manera de escapar Ahí lo llevo Con eso hay que tener mucho cuidado Ahora tiene el estilo hit No me interesa pegarme con ella Porque me pega 30 por daño verdadero Ahí está Vamos a pegar una E Y aparte de jarasear Nos llevamos loco Ahí, 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 ahí Esto que estamos haciendo sin visión Es un poco... Podría llegar a ser una metedura de pata Porque hemos pillado un poquito de ventaja Y por el hecho de jarasearnos Y tradear sin visión Que nos venga el Rengar Es tirar la línea Venga Una poción aquí que nos cure Y mirad Y mirad, mirad Con la E también Proquea la... La quemadura de la pote Está muy bien Nos quiere jarasear Ahí está Clava ahí, queda en el suelo Comete el daño Eso es Y el gordo para mí Venga No vamos a perder la maestría Que vamos a hacer un trade ahora Ahí, queda en el suelo Dame tu vida para mí Eso es Podríamos... Podríamos intentar matarlo otra vez, ¿eh? A ver si le sacamos algo Mirad, ahí la tiene ¡Oh! Mirad, el Rengar Ahí está No me va a sacar el flash, ¿eh? No quiero guardármelo Pensa que podría haberme quedado Y haberme hecho al Rengar De hecho Espérate Que la se la liamos, ¿eh? Ahí está Pensaba que se iba a quedar aquí Digo, me salte... No eres Ahí está Ahora estoy yo a menos vida que ella Y su stun no es un stun Es un slow La E de Irelia Así que por esas nos podemos salvar Pero no me interesa Porque creo que me puede llegar a matar, ¿eh? Y no tenemos pociones No tenemos de nada ¿Eh? Venga, para acá Eso es Efecto Siempre que se sube al 6 Antes que el enemigo Siempre... Aunque sea para no hacer nada Oh, 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 oh Puede estar Rengar, ¿eh? Aunque sea para no hacer nada Mirad lo que pasa La echas de línea Le fuerzas cositas Porque quieras que no Es un nivel más Es más daño Es una habilidad más Que es la R Y pasa que tiene un CD muy largo Hemos podido, hemos podido Vamos a comprarnos esto Que es melee Y esto le va a hacer muchísimo daño Un pin por aquí Porque seguramente la Rengar Venga y nos lo quite Y al Leo Venga Me quiero curar entero del mana Porque vamos a hacer esto ahora en la pared Ahí está Que es una tontería Sí, pero lo quiero hacer Y a ver cómo va el equipo a eso Vamos a ver Va a ir 21 a 41 Bueno, vamos El TP seguramente ahora que hay Gambot Aunque es... Es una putada con Blitzcrank Pero tenemos la caja de Morgana ¡Bien! No lo mata, ¿eh? No lo mata, ¿eh? Bueno, espérate Espérate Que me lo cojo una mano 30, 29 14, 25 Hostia, pues se está espabilando, ¿eh? En la jungla No, se la ha hecho Se la ha hecho ¡Se la ha hecho! Llegamos Sí Venga Vamos a congelar un poquito Ahí está Necesitamos Que queden 3 crips Bueno, 2 Ahí está Venga Y para mí Vamos a 48, 45, ¿eh? No Se está manteniendo en farm Pese a que le estamos sacando Bastante de línea Qué pena Si tuviéramos el TP ahora ¡Hola! Esa Morgana Esa Morgana está loca ¿Qué quiere que me la lleve? Al campo a coger bellota Venga, esto para acá La B doble es que encima te da el escudo Te da más daño Te da... Un escudazo Te da más AD En fin Te resetea el básico Mirarte lo que se está tanqueando, ¿eh? Mirarte lo que se está tanqueando Ahora nos viene la R en 20 segundos Él la acaba de tirar O ella Así que aquí podemos... Aquí podemos meter jarana, ¿eh? Aquí tenemos jaleo Lo que pasa es que... No sé dónde está Rengar No sé si has visto en el minimapa Pero yo no lo he visto Vamos a ser recupero bastante, ¿eh? Es que Irelia tiene un sustain Entre eso y las pociones Ahora con el brillo Tenemos que tener mucho cuidado Que nos puede guansotear, ¿eh? Nos puede guansotear Nosotros tenemos 1.300 de vida Ella tiene 1.000 Pero... Somos bastante guansoteables ahora mismo, ¿eh? Así que me interesa meterle un poquito de jarana No le hemos dado Que a un lado Venga, ese clip para mí Venga, comete el jarana Comételo Así me gusta Venga Ahí para atrás Que estamos muy para adelante Sin visión ninguna Ahí está Es bastante probable Que Rengar En vez de ir con la R al bot Venga aquí arriba Irelia está un poco jodida Y... Por lo que parece Porque no me ha matado Pero que ahora me puede matar perfectamente La verdad Venga, la R Dios mío Que me muero Que me muero ¿Veis lo que os digo? El brillo se nota muchísimo, ¿eh? Me está subiendo el xerath A ver si podemos A ver si podemos pegarle un ancla sin morirnos Porque... Podría estar muy bien, ¿eh? No tiene flash A ver si pillamos el ancla Ahí está Esto es un overestend Porque si ahora me viene Rengar Le regalo una kill Al bot Bueno, está bien Me ha ayudado Esto me hace un favor Porque hace que... Si viene Rengar No esté yo Contrante nos vayamos mejor Y le metemos el faren de bajo torre Así que la HB La HB Pues se anda eso Y venga, vamos a cogernos armadura Que la necesitamos De hecho ya tenemos este ítem Lo que... Lo que, lo que, lo que Me parece que me voy a quedar con esto Y me voy a comprar unas botas No Me voy a quedar esto Ahora sí que sí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ya tenemos TP Ya sabéis que tenemos un summoner Que en 3,5 segundos Nos plantamos en cualquier parte del mapa Y a una línea como la del bot Por ejemplo Podemos tirarnos ahí Y hacer que ese Varus Que se va... ¿Eh? Mira, la ha tirado en medio So, le he dicho guardip Y mirad donde ha guardado Muchas gracias Volgar Te lo agradezco de todo corazón De todo corazón helado Porque no te lo mereces ¿Eh? Es que mirad Tirarme un TP ahora Quizás podríamos hacer algo Pero mirad todo lo que voy a perder ¿Sabéis lo que os quiero decir? También es cierto que con el TP Tienes que ayudar a otras líneas Pero si me voy a perjudicar a mí mismo No me renta La verdad no me renta Venga, vamos a farmearnos esto así Rápidamente El gordete por aquí Esa capa buena Como nos ayuda Venga, no tenemos lava doble Así que hay que tener ojo Está bien Hazle contra el jungla ray ¿Sabes? Mirad, eh Mirad como resetea tránsito Madre mía Mirad, mirad Que yo le estoy acertando el trade Aún sabiendo Que se cura muchísimo Mirad, eh ¿Habéis visto eso? Sabiendo que se cura muchísimo Pero solo tenía Solo tenía 3 script Para dar con las hojas Así que Podemos Podemos aceptar letra Vamos a curarnos aquí Que lo mismo No sé si Rengano Tira la R en medio No llegan, eh La verdad No me interesa Harasear al jungla Siempre que podáis Darle un basiquito Al jungla Porque Eso hace que Vaya a gankear alguna línea O se esté por la jungla Con menos vida de la que debiera Y si tu jungla es listo Y lo ve O si va a gankear una línea Y ven que está Más tocado de lo que debiera Pues puede llegar a ser Una kill En un 2 contra 1 Incluso ¿Sabéis lo que os quiero decir? Eso siempre viene bien Y venga vamos Vamos a comprar una pota Y yo No soy muy partidario Hacerme esto Con Nautilus Pese a que mucha gente Se hace un banner Sobre todo Contra los AP Porque te da resistencia mágica AP Y la activa Hace que el minion Que tú chetes Sea más Vamos a comprar una pota Y vamos a ir tirando Mientras hablo Hace que el minion Que tú chetes Sea Inmort No lo hemos pillado Que pena Que lástima Ah si hubiera puesto el rosa Si lo hubiera puesto antes Pero es que he visto las clamaciones Y digo está por ahí Hace que el minion que tú chetes No se lleve daño Daño Mágico Así que Contra una D Es un poco una tontería Pero Pero bien Podríamos usarlo Pero ya os digo Contra Irelia Es un poco una tontería Llegamos muy tarde Llegamos muy tarde Pero mucho Esta se piensa que tenemos El ancla en CD Por pura matemática Gente vamos a llegar a ella Si o si Pasa que he tirado el ancla Pensando que le daría a Rengar Y lo mataría Y ya sería pues un 2x1 Aunque esté Ryze con poca vida Pero He fallado el ancla Como soy así De 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 progreso con la skill shot La he fallado Y ha significado la muerte de Ryze Una putada Pero es lo que hay Venga Vamos a farmear esto por aquí Que se baquee Y tenga que tirar el TP Ahí está Miradla eh Mirad donde está eh Pues va a perder todo lo que puedas Y más Ahí está Aquí pone una polla Seguramente Si está esta por aquí Así de esta manera No es porque se esté quedando así Sino porque seguramente Este Rengar Es Rengar que Solo tiene un Un guerrero Pero En un 2x1 no me fío Y menos con el mana que tengo Yo sin R Así que Mejor me voy Mejor me voy Vaqueo y me compro cositas Que tenemos dinero Si se puede no Verstendear Mejor que mejor Y venga Como va el equipazo Vamos a ir para abajo eh Vamos a ir para abajo Andandibri Pues aquí se va a liar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no entran? Echar Tirar cosas ahí Bueno venga Vamos a ir para abajo Quiero los pequeñitos Ha dado la vuelta Si está por aquí Rengar Me va a coger Me va a coger Nautilus Digo me va a coger Me va a coger Nautilus Pillarla Pillarla Que vive Que vive Vamos ahí Así sí Así parece que no Pero sí Venga vamos allá Tengo anclas Nada Podría divear a ese tío Porque tengo bastante Bastante armadura Pero estoy más solo Que la una Y Ryze ha ido a los lobetes Porque tampoco tenía mucha vida Así que Mirad eh Ahora sí que sí Ahora sí que sí Lo que pasa es que No sé si este tío Tiene la R No sé si la ha tirado o no Así que lo mismo Me clava A ver vamos a probarla Uy Está bien Está bien Si les marcas Es lo que tiene Si les marcas Tenemos brillo eh Si les marcas Tiras la Q Y te pasa eso Que no me voy para arriba Me voy para arriba Este tío está Está realmente estrenando Le dura Un flash Q Stun de Irelia Es lo que Que no se stun en el low Pero el daño es el mismo Le dura eso Uy Venga lo que es para mí Vamos a pusear esto Para forzar a Irelia Que se vaya de ahí Que Loverstain Lo está haciendo Sera Porque quiere Sí Pero que está Irelia El gordo No habéis visto nada Esto yo ahora lo edito Con YouTube Y no pasa nada Ahora lo edito yo Y quedo como que Me he llevado todos los gordos De la partida Ya lo digo yo Es trampa Sí Pero oye El canal es mío Me lo pincho cuando quiera Vamos a farmear Y vamos a vaquear Que esto Esto ahora sí que es un Loverstain Un Loverstain Es lo que yo quiera He dicho Que el canal es mío Vamos a vaquear Que ya tenemos esto 1.350 Esos son 20 de oro Que nos quedan 10 10 de oro Vamos a cambiarnos esto Y no, no Como no nos llegó para un ping Nos vamos a comprar Esto Directamente Nos da armadura Para Rengar Irelia Y Varus Que Varus También va fuerte El colega Parece que no Pero sí Y Pese a que lleva dos ítems Y yo llevo dos ítems También A Varus Quieras que no Va a pegar bastante rápido Y me va a pegar bastante Con las habilidades Así que Venga Para bailar Vamos Vamos Que estoy ahí yo R o lo que sea A ver si se la pilla Vainer Eso es Viene ahí Las kills para el team Pero el falto Bueno Ha sido un 2x1 La verdad que Eso le renta bastante Al muchacho este Vamos Vamos Que voy Que voy Que voy Que voy Ahí está Más kills Para equipasos ¿Irelia se ha ido viva? Sí Vamos a pillarnos esto Esto para acá Ahí está Venga Vamos para allá ¿Cómo va la partida? La partida está yendo bien Parece que Parece que está yendo bien Vamos 14-16 Pero bueno Varus Tiene muchísimas De sus kills Y si llegamos A estos dos tíos Que no va a ser fácil De hecho Podemos Podemos hacer algo Vamos a intentarlo Pese a que tenemos Un Rayjungla Rayjungla Rayse a Rayse Y va a pegar Si o si Vaya donde vaya Menos de support Venga Vamos a quedarnos Lo que pasa es que Ray no ha estado Mucho por aquí arriba Y esto Pues parece Como que lo ha olvidado Un poco ¿No? Pero bueno ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? Tienen tanto AD Quizás nos vendría bien Un poquito más de vida Y un poquito más de armadura Aunque Sinceramente Creo que nos vamos a hacer ¿Cómo se llama? Lo que es parecido al rostro Ahí está Ahí está Venga ¿Qué queda para el dragón? Tres minutos Y para el Baron Un minutazo Yo creo que al Baron Lo aguanto Tengo 2000 de vida Pero tengo bastante armadura Yo creo que al Baron Lo aguanto ¿Por qué? ¿Por qué pasa esta cosa? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? Si no te he hecho nada Tío No entiendo O sea Quiero decir Me pego un pedazo de pateo Para que pueda No puedo ibegar Porque me pone un muro Y me humilla Me pego un pedazo de pateo Para gankearte Tío Y te quedas en los creeps Quiero decir Pega un stun Que sabes que estoy yendo Pues me voy a hacer algo No se ve el bot El bot está a 6S Pero bueno Lo haremos A ver qué tal Bueno Vamos Vamos a ver Ahí está Si flashea Tengo ancla Vale Viene Ya quiero dejarla aquí No sé si se nota un poquito Pero se la he querido dejar Ya sabemos Como es un raise Y yo para que soy Nautilus ¿Para qué no tantas kills? Sí Me voy a hacer armadura Y resistencia mágica ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pese a que seguramente Yo no sea el target de Anivia Algo de resistencia mágica Así que me viene bien Y sobre todo un velo Por el tema de que tienen un Blitzcrank Tienen el Varus Tienen... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Nada Si se queda por aquí Seguramente venga la torre ¿O no? ¿O no? Bueno ¿Quién soy yo para quejarme, no? Solo que estoy dando kills ¡Al jungla! ¡Al jungla! Que tendría que ser el revés Pero bueno Madre mía esa vaina Madre mía ¡Dios! Ya tienen la lágrima Que se cargan el minuto antes No Está en los... Está en los... En los picuchillos Va a venir el Elia ya Así que esto ya no nos interesa Vamos a pusear Y ya está Pues Raiz tampoco Estaba haciendo el mago de venir Me interesa acabar esta partida Cuanto antes No por el hecho de... De que... Puedan volver a partida O... O de que nos puedan... Tengan mejor blade Pero... Simple y llanamente Nos interesa Porque... Tienen un Blitzcrank Y... Cuando los tiempos de respawn Son tan altos Pillo una mano Nos fuerza un 4 contra 5 Y... Ya la liamos ¿Sabéis lo que os quiero decir? No me... No me interesa Vale, tengo ítem Me estoy pasando por el mapa Y no estoy consiguiendo nada Tío Qué asco Venga, vamos a vaquear Vamos a golpear esto por aquí Y vámonos Ahora sí que sí Ahora sí que sí A ver si pillamos medio ya Que esta ha tenido que vaquear ya Sí o sí Esta Rengar, eh Este no lo ha visto Si lo hubiera visto Son 3 Oh, no me ha hecho Se va a tirar la R así Es tontería Seguramente yo me como aquí un Feige ¡Eh! La mano ¡La mano! ¡Quiero gordo! Toma, me lo he llevado yo Estoy yendo yo Y está yendo todo el mundo No sé qué va a pasar aquí Me lleva así Bien La mano de Blitzkran Es peligrosa Y omnipotente Vale, el Rai ya va fedeado Game va fedeado Vale, equipo bien ya, ¿no? Están haciendo cositas Me gusta, me gusta Venga, pam Resete básico Es que ya os digo Que es que la W Es una barbaridad, eh O sea Mirad, lo que Tengo ahora mismo Un 20% de CD, ¿vale? Tengo Cada 14 segundos Tengo una W Que me envuelve Con un escudo De 500 de vida, ¿vale? 500 Un poquito más de 500 de vida Que escala con vida máxima Y que no obstante con eso Me resetea el básico Y encima me suba 70 Al ataque básico Oh Oh, bitch Oh Voy a flash y la voy a matar, eh Me da igual todo No, no No la mato Ya la mata Lely Lely, Lely, Lely Lely, Lely, Lely Oh No, no te metas No te metas Es que a mí me clave el stun Y me humillas Son dos segundos ahí el stun Ella la E la tiene que tener al 5 Bueno, no Al 5 no Porque nivel 2 Vamos a pillar torres No interesan las torres, amigasos Digo, encima me sube 70 a la D Lo que me sube da D Escala con AP Bueno, es que es una barbaridad Tiene un montón de CC Tiene escala muy bien Tiene la E Que son 3 golpes Tiene CC con la E CC con la Q Es un iniciador Me está muy bien A mí me gusta muchísimo este personaje Me extraña De hecho, me extraña Hace poco estuve mirando la lista De lo que yo había subido Digo, voy a traer un personaje Que no haya subido He subido 5 vídeos contados A ver, me explico Pero Quería mirar y dije Coño, ¿cómo que no subí Nautilus? Si yo lo juego bastante Y me extraña bastante Que no hubiera subido Nautilus yo Pero digo, coño Si yo lo juego mucho Y aquí lo tenéis Nautilus Con guanteles Si es cierto Que me hubiera Me hubiera hecho un banner Si hubiera estado Contra una Pain línea Y me hubiera Me sigo pudiendo hacer Un ZZR Que no descarto Hacérmelo ahora Después cuando me acabe esto Que va a ser ahora Porque ya tengo No descarto hacérmelo Pero Ya veremos Ya veremos Es que me estoy moviendo Tanto por las líneas Que no sé yo Si me compensa ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque es que ahora mismo Viene Irelia Yo le dejo el ZZR Y me doy una línea Y Irelia me lo quita Súper rápido ¿Sabéis lo que os quiero decir? En cambio Si lo tiro al bot Pues otro gallo cantaría No sé Ya veremos Ya veremos Me va a ayudar a pusear Y Irelia Pues creo que Aunque mirar como va Que no tiene un segundo ítem Yo creo que con la trinidad Ya me puedo hacer el uno para uno Bueno Estoy aquí tres niveles por encima ¿Qué coño digo? No sé si me puedo hacer el uno para uno Yo diría que no Pero bueno Vamos a tirar torres No les interesa a esta gente Tirar torres Este parece que Estés haciendo El devorador Está tal día Farmeando jungla Venga Vamos para allá Soy el único que está intentando tirar torres Daros cuenta de eso ¿Veis lo que os digo? Ahora sí Me vendría muy bien No me puedo acercar Por el tema de que tengo La capa Y si se mete Voy a tener que flashear Ahí está Va a petar Mirad, 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 mirad Madre mía Estamos contra todo el equipo Estamos contra todo el equipo Contra todo el puto equipo Madre mía ¿Habéis visto lo que he tanqueado? He tanqueado muchísimo Y porque he gastado lo anclado Tonto Lo llego a gastar bien Y otro gallo hubiera cantado Pero bien, bien, bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Venga, vamos a vender esto ya Que esto ya Como que ya no lo utilizamos Y vamos a comprar en resistencia mágica Y mirad todo lo que nos ha tenido que pegar Anivia Anivia Destruye almas, eh Aniquilados Venga, a ver si ahora se anime Le pillan torres Sí, ahora parece que sí Bueno, Raid no Raid es de los que dice Eh, hemos hecho un E Y me voy a hacer monólogos Bien, Raid, bien Ja Pues bueno, gente Ha estado bien, la verdad En esta partida hemos visto bastante Hemos visto bastante Nautilus Hemos visto una buena iniciación Hemos visto Hemos visto bastante Bastante del personaje Pese a que no hemos llegado a hacer Una partida de 40 minutos La verdad que ha estado bien Y la verdad que Prefiero que se hayan tirado el surrender Porque visto lo visto Estaban empezando a preferir kills Antes que tirar torres Y se iba a alargar muchísimo Porque yo era el único Que estaba tirando torres No se me explico Y necesitar el ZRZR Para acabar un poquito y eso Pero que bueno Básicamente hemos visto Lo que es el personaje Ha iniciado nato con las anclas Una R que tiene Aporta un montón de CC en área Daño en área con Con la E Encima con la capa La W Que mete el básico Resetea básico Te da unos cuidos de 500 de vida La verdad que lo hemos visto Hemos visto como está El personaje de bien Y la verdad que a mi me ha gustado Sinceramente Y si a vosotros os ha gustado Y habéis reído también conmigo Podéis darle un me gusta al vídeo Que ya sabéis que eso ayuda un montón Para vosotros son 3 segundos Y nada Pues si queréis suscribiros Estáis a tiempo de hacerlo Ya somos 50 en la familia Poquito a poco Vamos creciendo más Y nada Si queréis suscribiros Pues sois libres de hacerlo Y de momento gratis Así que nada gente Muchísimas gracias por ver el vídeo Si lo habéis visto conmigo Y ya nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 Chau